Bienvenida, señora embajadora. Muchas gracias. Un saludo de la India y todos los radioescuchos, amigos de Panamá. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados, señora embajadora, de que nos acompañe. Y usted nos trae muy buenas noticias de algunas iniciativas que está llevando a cabo, de las cuales hablaremos próximamente, más adelante a lo largo de este programa. Embajadora, cuando las personas me preguntan, ¿cómo es la India? La India, siempre les digo que es difícil definirla con esa concepción tradicional de país que nosotros tenemos, porque India es todo un universo. Cualquier cosa que se diga es poco sobre ese bello, diverso y ancestral universo. Como embajadora, pero aún más como ciudadana india que usted es, ¿qué aspectos le gustaría que los panameños conozcamos de su país que muchos de nosotros desconocemos? Bueno, hay muchas cosas de la India que yo quiero dar información sobre muchos temas de la India. Por ejemplo, India es una civilización de más de 5.000 años, pero es una nación bastante joven. Estamos independiente desde 1947 y la mayoría de la población es joven. Es un país que ahora la economía de la India de 2.3 trillones de dólares es la séptima más grande del mundo por producto interno bruto nominal y la tercera más grande por paridad de poder adquisitivo. Es un país que es bastante reconocido en el mundo por su cultura, por su música, por sus bailes tradicionales, modernos, por sus lenguajes, por su moda y también por su tecnología. El año pasado, la India tenía un crecimiento más grande del mundo, era como con una tasa de crecimiento del 7.6% en 2015-16 y se espera que crezca más de un 8% en este año. ¿Cómo ve, por ejemplo, India-Panamá en sus relaciones, en su interés comercial o cultural? ¿Cuáles son los intereses de India respecto a Panamá y Latinoamérica? Para India, Latinoamérica es una región muy importante. Las compañías de la India han invertido más de 12 billones de dólares en Latinoamérica. y las compañías de la India que son reconocidas alrededor del mundo están interesadas en hacer relaciones comercios con Panamá en muchos sectores como la construcción, proyectos de ingeniería y farmacéuticos, agricultura, biotecnología, educación. Y también en Panamá la comunidad de la India es de alrededor de 15.000 miembros. Hay mucho, la India sabe bien que Panamá es un país que está creciendo y hay mucho progreso en este país de crecimiento desde 10 años. Por eso, el gobierno de la India quiere fortalecer los lazos comercios políticos y culturales con Panamá y también con dos otros países que yo soy embajadora, concurrente de dos otros países como Costa Rica y Nicaragua. Entonces, en tres países, mucho más en Panamá hay mucho interés. Muy bien, embajadora. Hemos hecho una buena introducción, digamos, a cómo es India, cómo está India hoy. Y una característica de este programa es precisamente que enmarcamos la conversación en música. Y he traído una música muy linda de la India que traje de algún tiempo que estuve allá, que preservo como un tesoro y quisiera, pues, enmarcar esta conversación tan hermosa con esa música divina que me trae muy lindos recuerdos y que sé también los oyentes sabrán apreciar. Vamos con la primera pieza, Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos conversando con su excelencia, la embajadora de la India, Shama Jain. Bien, embajadora, vamos a entrar al tema de educación, un tema apasionante. Y debo decir que desde mi propia experiencia como exbecaria de la India, y aprovecho también para agradecer y reiterarle mi agradecimiento a través suyo, a su país, por esa experiencia que nos brinda a tantos panameños de ir y desarrollar nuestras habilidades profesionales, académicas, de enseñarnos a pensar. Debo decir que el tiempo que estuve, casi medio año en India, fue de un aprendizaje tan profundo. Aprendí lo que no había aprendido en años. Y se lo agradezco muchísimo y siempre lo voy a reconocer. Y debo decir que a partir de esa experiencia pude apreciar la importancia, el exigente y muy competitivo nivel de la educación en su país. Son centros académicos que buscan la excelencia. Incluso, por ejemplo, los egresados de muchas prestigiosas universidades como el Indian Institute of Technology, son muy valorados en los países del primer mundo. Desde su perspectiva, embajadora, ¿qué papel juega la educación en India dentro de las prioridades hacia el desarrollo? Sí, la educación siempre era muy importante para el gobierno de la India, desde independencia. Y también, como dice, el gobierno de la India, la educación era como gratis también. La educación del nivel alto era bastante gratis. Los estudiantes no tuvieron que pagar y esto. Y como usted hablaba de IIT, los institutos de tecnología, son de nivel muy alto y son muy reconocidos alrededor del mundo. Y para mi gobierno quiere pertenecer su experiencia con el público del Panamá. Nosotros tenemos, como usted, cuando usted fue a la India, pensó que era... 2003. 2003, pero sobre un programa de... Periodismo era, sí, en el Indian Institute of Mass Communication, que era periodismo para el desarrollo. Pero hay muchas áreas. Como IIT, ¿no? Pero sobre este programa. Este programa, sí, de cooperación técnica y económica de la India, se llama IIT, es uno de los principales programas de cooperación técnica y de creación de capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de la India, en virtud del cual todos los gastos, incluidos de los viajes aéreos internacionales y como comida y hospedaje, las matrículas son pagadas en su totalidad. Los diferentes cursos se llevan a cabo en instituciones de gran renombre, como el Indian Institute of Mass Communication, y tanto públicas como privadas en la India. Pero esos cursos de IITEC están especialmente diseñados para ayudar a los gobiernos de los países receptores en sus esfuerzos de desarrollo humano para el beneficio y mejoramiento de la capacidad y las habilidades de los funcionarios públicos del nivel medio, que están entre 25 y 45 años de edad, saben un poco de inglés o un nivel de inglés básico y están trabajando en los diferentes departamentos de sectores gubernamentales, también semi-gubernamentales públicas, pero también en casos excepcionales y meritoriosos, las aplicaciones del sector privado también pueden ser consideradas por mí, basado en méritos. Entonces, hay muchas oportunidades para los panameños de disfrutar de las becas sobre este programa de IITEC, pero las becas de IITEC son muy populares entre los países receptores en todo el mundo y son muy competitivas. Competitivas, definitivamente. Algo que quisiera allí resaltar es la importancia que le da India dentro de las prioridades propias como Estado. Recuerdo que en el 2003 nos presentaban la proyección que India hacía de sus distintas prioridades a 30, 40, o sea, ustedes tienen un plan de Estado, no un plan de gobierno, o sea, no es una visión cortoplacista, sino a largo plazo. Hay un plan que hay que recorrer, poco a poco se ponen metas. En Panamá hubo un proyecto similar, la visión 2020, que era un plan para desarrollo del Estado, y veía que la educación jugaba un papel muy importante. La educación no era cuarto, quinto lugar, no, no, no. La educación es muy importante. También recuerdo lo difícil que es, si bien la educación puede ser gratis o no, es muy difícil ingresar a las universidades. Los exámenes son muy difíciles, así es que las personas realmente ponen muchísimo empeño para obtener las plazas y para mantenerse en las carreras también. Además, cuando salen, esas personas son rápidamente absorbidas, no solamente en la India, sino que son solicitadas. En Estados Unidos rápidamente consiguen oportunidades laborales también, por lo competitivos que son, embajadoras. Sí, y el gobierno de la India, el primer ministro, señor Narendra Modi, es un líder muy dinámico. Bueno, y hay programas bastante buenos, como hay uno como se llama Make in India, Hacerlo en India, hay Skill India, Destrezas India, también hay Digital India, para dar las oportunidades a toda la población, porque India tiene una población más grande, la segunda más grande del mundo, como usted sabe. Entonces, para dar educación de un nivel bastante alto y también en ciencia, en la información, tecnología, en India rural, India, es como decir, y para reducir el puente entre la población de metropólisis de... A la rural. Sí, de la rural, hay como Digital India. Skill India es muy importante para elevar el nivel de educación de la gente joven, de la juventud. Entonces, un programa muy exitoso en mi país. Hay un plan para educación, educación que será más relevante en este mundo, como tecnología y como comunicación, y como que la educación que tiene valor práctico, más práctico y técnico. Han buscado, han encontrado un nicho, India ha encontrado un nicho y está orientando ciertos programas hacia esas áreas de tecnología. Sí, y gastan de programas, sí. Muy bien. Vamos, apreciado Luis Sánchez, con la siguiente pieza musical, y seguimos conversando con la señora embajadora de la India, que amablemente nos acompaña hoy, porque también nos trae unas buenas noticias de una actividad muy linda que está organizando y de eso nos va a hablar próximamente. Vamos con la siguiente pieza. ¡Gracias! 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 Vamos, entonces, embajadora, a entrar a un tema de una de las actividades que usted está realizando ya próximamente va a ser el Día Internacional del Yoga. Usted quería invitar al público panameño. Esta es una iniciativa que lidera el primer ministro de la India. ¿De qué se trata? Sí, por supuesto. Y el primer ministro de la India, el señor Narendra Modi, formalmente propuso el Día Internacional del Yoga en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2014. Y el proyecto de resolución de la India fue unánimemente adoptado en diciembre pasado con el registro de 177 países copatrocinado en un corto periodo de menos de tres meses. Y estamos ahora listos para celebrar globalmente el segundo Día Internacional del Yoga. ¿Cuándo y dónde se celebrará ese evento en Panamá? Ah, bueno. Ya que el 21 de junio es un día laborable, nosotros, la Majada de la India aquí también que hubiere, nosotros también tenemos actividades similares. No, no, pero también somos responsables para Costa Rica y Nicaragua y coordinará la celebración el segundo Día Internacional del Yoga, el sábado 25 de junio, con una serie de eventos paralelos en estos tres países. Y aquí en Panamá, los eventos se realizarán en el histórico parque recreativo y cultural Omar, en el Salón Farallón de la Casa Club de 8 hasta 11 de la mañana con la colaboración de varias escuelas de yoga locales. ¿Y cuál será el programa para ese día? Sí, el programa comprenderá el mensaje en el primer ministro, una charla, también proyección de documental de yoga y así como la ejecución de asanas de yoga por niños y practicantes de yoga y meditación y un refrigerio de la isla. Va a ser algo muy lindo. Y bueno, de esto hemos hablado antes aquí en este programa de los beneficios de la yoga, de la meditación. Desde su experiencia embajadora, ¿cuáles son esos beneficios? Para reiterarlos a los oyentes. Sí, como se sabe que yoga es, yoga fomenta un sentido de disciplina interior y equilibrio mediante la integración de la mente, el cuerpo y el alma. Los efectos, hay múltiples efectos beneficiosos, especialmente para mejorar la salud cardiovascular, el alivio de la artritis, dolor en las rodillas, articulaciones curvatura de la espalda y su impacto terapéutico y transformador ha sido corroborado globalmente por las experiencias de millones de practicantes. Bueno, y ya lo saben, este próximo sábado 25 de junio la Embajada de la India va a realizar esta actividad en el Parque Recreativo Omar de 8 a 11 de la mañana. Sí. De 8 a 11 de la mañana. Allí vamos a estar participando de esta hermosa iniciativa. Vamos a escuchar otra pieza para ir ya a la parte final del programa. Luis, vamos a escuchar a ver si la número 8 esta es hermosa, este vayan es hermoso, el hallelujah, el número 8 de este disco que está aquí. Yo sé que les va a gustar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, amigos oyentes y distinguida invitada, su excelencia Chama Jain, embajadora de la India, quisiera agradecer el que nos haya acompañado aquí en este espacio paréntesis, mosaico musical y de pensamiento y le cedo estos minutos finales para que se despide y reitere la invitación al público panameño para que nos acompañe el próximo sábado en este Día Internacional del Yoga Sí, invitamos a todas las personas que tienen interés en yoga a que traigan su petate y nos acompañen el sábado 25 de junio en el Salón Farallón de la Casa Club del Parque Omar para celebrar el segundo Día Internacional de Yoga en Panamá y también yo quiero agradecer el despacho de la primera dama el alcalde de la ciudad de Panamá y el Instituto Nacional de Cultura que están respaldando esta celebración de la ciudad de Panamá y el Instituto Nacional